¿Ustedes organizan fiestas para casamientos, reuniones? ¿Sí, señor? ¿Cuándo dicen que son reuniones íntimas? ¿Qué quiere decir que son reuniones donde puede haber una mezcla de sexos y juntarse siempre que hagan alguna trape donda? No, no, no. ¿No? No, yo me refería a reuniones íntimas cuando son reuniones chicas. Reuniones íntimas porque soy una familia, nueve, diez personas, ocho, ni solo una fiesta. Claro, aunque reuniones íntimas para diez, ocho personas, también puede haber un asunto de fiesta negra que la gente se abuse de alguno de los que están en una fiesta. ¿Usted no tiene ninguna experiencia que hubiera pasado esto, que lo hubieran abusado de algún señor o alguna señorita? Bueno, no sé de qué me hablan, no sé. No, yo le hablo si están engarchando en una fiesta porque es íntima. ¿Usted no tiene que ser cómplice? ¿Usted no tiene que ser cómplice? ¿Usted tiene que ver? Si yo preparo la riñón, lo clavan dentro de la fiesta, es un problema de él. No, bueno, ¿pero entonces usted reconoce que se han engarcado entre ellos en una fiesta? No, no, yo no reconozco nada. No. Está meando fuera del parro. No, ¿cómo? ¿Qué palabrota? ¿Cómo me ando? Está meando fuera del parro. Yo hablo de la misma forma que me ando. Está meando fuera del parro. Y bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Coge. 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 Coge es la cosa más natural y biológica que usted se puede imaginar. ¡Hablo mismo! Ahora, mientras no se lo cojan a usted. ¿Y eso es lo que yo me cuido? ¿Cómo te cuida la cosa? No, no, yo nunca. Yo siempre con el culo en veintiuna para ver este... No, pero yo... ¿Y vos no? No, yo no. Bueno, entonces mira, yo vine un día a decir, ¿Vos estás en internet? ¿Estamos metidas? No, no, no. ¿A quién hablas? ¿6.41 metros? No, no, no. 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 No, 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 no. Yo soy el licenciado Camarota. Le voy a que doy la consonante para decir, agarrame la pelota y yo no te aprovechás. No, porque yo soy de aquí, le voy a editar. Yo soy de editar, ¿no? A ver qué chico es el olor que me parece. Bueno, pero le voy a que solicite, vos que me fue en el sentido de mi amor, igual me tenés la pelota en mi. Chao. Chao. Bueno, chao.